Por medio de esta política pública es importante acompañar aquellos proyectos que se lideren de la mano de la administración municipal y la gobernación. En Santa Fe de Antioquia se dieron a conocer durante la gestión en la noche aquellos proyectos entre los cuales los más importantes y de pronto desarrollo se encuentran la ciclorruta y la compra de una casa para ubicar a los venteros de comidas rápidas del municipio. Con estos proyectos tan importantes y demás proyectos que se han aprobado por parte de la gobernación de Antioquia, podríamos decir que hay una inversión aproximada de 20 mil millones de pesos en el municipio de Santa Fe de Antioquia. A través de esta política pública es importante impulsar el continuo seguimiento a la seguridad de todo el territorio. Según la secretaria de gobierno de Santa Fe de Antioquia, el municipio cuenta constantemente con el apoyo del ejército y la policía nacional. Están utilizando como estrategias el apoyo de la reacción de la policía de distrito y se están haciendo igual seguimientos con la policía y el ejército nacional. La presencia institucional del gobernador en la noche se extiende hasta las seis de la mañana para velar por la seguridad y escuchar a los ciudadanos.